¡WOLA! ¡WOLA! ¡Ya! ¡No me quedas blanco! Muy buenas a todos chavales, ¿cómo estáis? Estamos debajo de un árbol, no sé qué especie es pero me he frotado y me pica un poco la espalda y bueno, después de la hostia que me ha pegado mi sovino que tengo esto con el móvil bueno chicos, he ido al game muchos sabéis que no os acordáis de la mierda cámara que tenía, y bueno, por 20 pavos me he pillado esta cámara, la Hercules no sé qué, son, graba 720p y la gente me está mirando en la puta rotonda, muy bien, así me gusta todo mirad, ya estamos en una rotonda no sé si lo has dicho ¡WOLA! Bueno, después de hacer un nuevo gilipollas lo fundamental es sacarse una sonrisa y bueno, lo dicho, me he comprado esta cámara Hercules por 20 pavos estaba por 60 pavos y bueno, tenía el vale de un juego que de unos juegos que que di entonces pues lo que me sobran eran 20 euros mi sobrino que aquí está detrás, si quieres puedes enfocarte no, no quiere enfocarse pues no quería comprarse un juego y bueno ah, un saludo a Esther, un saludo a Roberto un saludo al novio de Esther y un saludo a todos por favor ir a comprar el game sobre todo el game de pues alguien que está por ahí, enfoca está por ahí mira, enfoca la montaña, a ver si sabéis dónde es a ese game de ahí no a la montaña game porque la verdad que son muy buenos son buena gente y bueno, después de eso no es que me paguen, pero bueno vamos a hacer el unboxing creo que no lleva mucho contenido básicamente es lo más básico del señor y bueno me hace gilipollas que la caja ¡Hola! inútil inútil bueno como la alarma eso es la alarma la alarma ¡Hola! la alarma viene con su manual de instrucciones el cual no lo voy a leer no sirve para nada esto sí que sirve si no, no funciona y bueno, la cámara es pequeñita ¡ah! que pequeñita bueno, viene con unos cables viene con conexiones de micrófono y cosas de esas y bueno, la cámara la vamos a probar haciendo un reto haré un reto en mi casa y ya chavales lo dicho no sé qué más deciros like, favoritos si os ha gustado y ya sabéis si queréis más retos estúpidos como estos pues nosotros lo hacemos así que nos vemos en el próximo reto estúpido de la semana ¡hasta luego!